...y a Jaira Saldani González Gómez... ...tercero a... ...queremos resaltar esto, que se tome en cuenta, es digno de mencionar estas pequeñinas, ustedes pueden ver, ¿verdad? ...y bueno, esto nos hace también un doctor prometedor de esas representantes de San Miguel de Allende seguramente algunas de ellas, en un futuro cercano, también se han escuchado ustedes a nivel nacional o a nivel internacional por ahí también, hace un momento, omití el nombre, pero mencionamos, que también se encuentra con nosotros el gentísimo Juan López Arriaga, Juanelo, que fue el primer triunfador de estas carreras selectivas en 1956 ...y segundo lugar, otra pequeñina, también con una gran... ...bueno, queremos decir que es la primera vez que las mujeres bajan de 19 minutos ...y hasta con estas jovencitas, Valeria Salia Sánchez... ...y el primer minuto para el primer minuto... ...Valeria Salia Sánchez... ...¡Bravo, Vale! ...ya apareció por ahí... ...¡Bravo, Vale! ...hasta parece que estamos haciendo unas carreras de tamaño infantil, pero no, son pequeñes pero de espíritu muy grande... ...Valeria Salia Sánchez, segundo lugar... ...sí puede con el campeón, es puro con el discurso de la señora... ...puede con el campeón... ...y ahí ustedes la estén viendo en la parte derecha del estrado... ...a estas jovencitas... ...y la gran triunfadora... ...y también... ...como la gran revelación de este 2019... ...otras pequeñinos en la van a ver... ...Viviana Yosemite Fernanda Sierra... ...en para este evento... ...recibe el trofeo... ...de nuestro presidente municipal... ...el licenciado Luis Alberto... ...en la gran triunfadora... ...da gusto... ...da gusto, de verdad... ...de estas jovencitas... ...seguramente... ...yo creo que... ...aproximadamente lo vamos a ver... ...y es uno de los objetivos... ...de este ayuntamiento... ...promover... ...nos tiene utilidad... ...que vaya con el licio... ...y todo mejor... ...y es el primer deporte... ...es la triunfadora... ...de una familia de ganadoras... ...su papá también ya fue triunfador... ...en alguna ocasión... ...de la camina psicólica... ...y el día de hoy... ...sus dos hermanitos... ...ganaron sus caminarías... ...así es de que hoy... ...la familia Sierra Pirata... ...tiene cinco trofeos... ...en su casa... ...un ejemplo... ...de la ocupación del deporte...